Vamos a continuar ofreciéndoles a ustedes música bella, música venezolana, música del Zulia, con el mejor cantante de Venezuela, Víctor Alvarado, el de la isla de Toa. Gracias hermano querido. Mientras, en esta oportunidad vamos a conocer al amigo Quijada. Suspiro Quijada, ¿quién es Suspiro Quijada? Yo lo amigo de la parte técnica. Mi compadre, está en R mayor, estamos todavía. Vamos a conocer aquí a unas amigas que están por allá, a la esposa de Chicho. Ese conjunto de tres, seis mujeres y un hombre, siete mujeres y un hombre. Son 15 años de reina de los armas. Luego pasamos para que lo pasee al amigo con falsas promesas y a seguir comiendo panadas y pastelitos. Muchas gracias. Música En el campo del amor cuando nace alguna flor hermosa Siempre hay un ruiseñor que la mira con pasión deseosa En el campo del amor cuando nace una flor hermosa